y qué tal amigos les habla luis de su canal loctois y antes de empezar esta reseña quiero mandar un agradecimiento a todos los que se han suscrito al canal para aquellos que no los invitamos no se arrepentirán sin más vamos a empezar esta reseña en esta ocasión vamos a hablar del personaje de dragon ball super o más bien este personaje trunks del futuro pero en su versión de dragon ball super en el cual como podemos observar extrañamente le cambiaron el color de cabello como pueden ver en diferencia de la serie de dragon ball z donde trunks traía el cabello morado la verdad es que no entra tanto a detalle en cuestión de cuando lo vi en esta serie dragon ball super en cuestión del cabello obviamente era notorio sin embargo pues no sé si fue por inercia de las transformaciones de goku y de get on super saiyan blue no lo sé investigando un poquito también pues pareciera que en realidad akira toriyama nunca le dio un color en específico y por inercia de las animadoras pues ahora lo tiene pero bueno sin entrar en polémica hoy vamos a ver dos opciones de dragon ball star y de la serie de sh figuras ambos bandai ambas opciones buenas realmente dependerá mucho lo que estemos buscando para este mundo del coleccionismo así que sin más pues vamos a iniciar bien pues ya tenemos aquí la figura liberada al destapándola podemos observar que tenemos esta basecita como aditamento adicional entiendo que es justo para posar la parte de la espada una de las cosas que me ha llegado bastante de esta figura es que viene muy completa no estamos hablando solamente de la transformación más bien no es solamente el estado base sino también la transformación del super saiyajin este amarillo los super saiyajin 1 podemos apreciar más el detalle sin inclinarlo demasiado porque se nos puede caer tenemos aquí todos 1 2 3 pares de manos este intercambiable y una adicional no además de sus puños normales una un rostro para el cabello azul de modo batalla cabeza adicional de super saiyajin en modo batalla y su modo enojado entramos aquí una bolita adicional para el diorama y sobre todo lo que sorprende pues es el tema de la espada porque sorprende porque tenemos la pequeña la rota y justamente esta parte que es la espada mayor no aquí podemos hacer el aditamento de justo como lo vimos en la serie la parte de la mano perdón de la espada con poder no ahorita vamos a sacar a la figura y vemos cómo se ve en articulaciones bien ya sacando la figura podemos ver que las articulaciones son muy buenas como es de costumbre en sh figuras la cintura la parte de él el abdomen la cabeza las piernas que las piernas pertenecen justo a los cuerpos 2.0 donde podemos ver estos aditamentos y miren estamos viendo aquí el efecto de la pierna como descubierta entiendo yo en la parte del golpe donde se le ve la pierna y como pueden apreciar pues en cuestión de estabilidad pues es muy buena es muy buena como siempre como son las figuras de sh figuras tiene muy buena posabilidad buena articulación y pues vamos a quitarle en una de las cabezas para ver qué tal se ve podemos apreciar que es este un pin grueso por la cabeza lo cual hace sentido dado que la cabeza si es bastante pesada vamos a agregarla aquí y aquí ya tenemos el experimento que falle me quedó muy bien y aquí ya lo tenemos en su pose super saiyajin lo cual es bastante bueno y vamos a hacer la pose ahora de la espada y regresamos bien amigos aquí ya lo tenemos en su máximo esplendor posada y como pueden ver no tiene base se ve muy bien este parado tiene buena estabilidad a pesar de que la espada pues está bastante enorme no aquí haciendo un poquito la pose que viene en la caja ya tenemos un poco de problemas pero mire acomodando lo queda perfecto no vamos a dejarlo aquí del lado ahorita lo vamos a probar con el resto de las figuras que vamos a comparar como pueden ver pues tenemos la espada adicional vamos a ver qué tal están las demás no vamos a colocar un poquito las piezas de este lado bien aquí ya tenemos liberada las figuras de dragon star como bueno aquí quiero hacer un comentario se pasaron de abusados esta esta línea de lo que estamos viendo el mismo molde diferente pintado o repintado y el cambio de cabeza no como pueden ver es casi lo mismo hablando de los accesorios pues estamos hablando un par de manos adicionales la espada que es el modo que lo tiene acá atrás como colgada la ponemos la espadita que incluso podemos ver que la espada difiere un poquito a esta el color miren como simulando un poquito que tiene más luz igual forma este de aquí pero los aditamentos son los mismos los mismos pares de manos y estos son para agarrar la espada vamos a ver del lado trasero tenemos exactamente lo mismo para colocarle la espada solamente sobrepuesta tenemos a un trunks no lo super salen el modo trunks base no aquí lo podemos ver en estabilidad es muy buena bueno no tan bueno vamos a levantarlo y hablando un poquito de esta serie el que viene en esta caja particularmente estamos hablando de la serie 3 este es el que se armó justo con la buff de fusión zamasu que ya lo vimos en anteriores vídeos un poquito el arte para que lo puedan apreciar es muy bueno como les digo me gusta mucho el tema de las cajas el otro es de la de la serie 8 que pertenece al armado de broly pero lino canónico y de igual forma vemos aquí la parte de las el arte que se ve muy bonito no podemos apreciar que son dos figuras las coleccioné las dos sin embargo pues no es buena opción la articulación tampoco es mala sin embargo como les digo la calidad de plástico es muy diferente a una sh figuar estas las considero más de batalla yo las colecciono más por la caja también me gusta mucho el arte y pues también porque es más práctico coleccionar estas me refiero a que puedes tener más posibilidades de coleccionar más figuras de esta línea a diferencia de las de hs sh figuras que si son un poquito más caras no vamos a posarlas y regresamos bien por último vamos a medirlos aquí estamos ya poniendo las figuras en comparativa también agregué ahí otro trunks de la línea de sh figuras con la cabeza demoníaca al fin donde se pone todo loco en la serie dragon ball z me parece que en la batalla de cel vamos a ver cuánto miden aquí los amigos los de ese los de dragon star miden 10 15 centímetros momento 14.5 centímetros este va a ser más alto casi 16 centímetros por el cabello y pues resulta que este si está bastante pequeñín vamos a verlo prácticamente 14 centímetros lo tenemos con la espadota y el otro que les comento mide como 15 centímetros este último es más que nada para tener una referencia de cómo se ven las figuras como pueden apreciar pues difieren en tamaño bastante pero no dejan ser muy buenas en este caso la línea de sh figuar pues la más recomendable por la calidad por los accesorios este sin embargo pues dragon star como pueden este conseguirlas son opciones más baratas pero sí sí se ven muy muy diferentes en esta ocasión por último pues vamos a compararlos ahora con sus contrapartes de zamasu todo alterado no podemos verlos tienen muy buena escala junto a algo que apenas salió en base a este a fechas de este video podemos apreciar pues se ve bastante 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 cordial aquí para poner justamente un diorama de batalla no se puede ver bastante bien no y es del lado de su parte de dragon star pues tenemos aquí también podemos posar bien contra el otro zamasu no el zamasu de dragon star pueden ver varias opciones las que ustedes les convenga pero esta comparativa les ayuda a decidir en base a lo que buscamos coleccionar no este en este caso pues repito la de sh figuars es la la mejor sin embargo pues no deja de ser buena opción tener justo tener esta opción de tener los cuerpos transformados esperando acá hacer un diorama un poco más más grande más grande y extensivo pero bueno eso es lo que les quería mostrar el día de hoy espero les sirva en base a lo que anden buscando hoy en día en el mercado así que los dejo con esta comparativa y hasta aquí les habló su amigo Luis suscríbanse manita arriba y nos estamos viendo y escuchando hasta luego